¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo bien contenta porque tengo un montón de productos nuevos de Crayola que les quiero mostrar. Estoy bien contenta y emocionada porque llegaron a mis manos. Tengo por aquí unos Crayola Alternative Gel Pens, unas plumas de gel que espero que funcionen de maravilla. También tengo unos Crayola Alternative Metallic Markers y ojalá y estos sean súper 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 buenos porque tienen los colores lindos y pues bueno me encantan los marcadores metálicos y también tengo unos Crayola Alternative Double Ended Markers que también espero que funcionen de maravilla porque pues siempre es una ventaja tener marcadores que tienen una punta delgada y gruesa en el mismo color. Y bueno no tener que tener dos marcadores sino en uno solo. Y pues finalmente ya me compré mis super tips de 100 colores de 100 piezas y bueno lo necesitaba como que desde el año pasado porque la verdad mucho muchísimo los marcadores Crayola en mi bullet journal al tener más colores más variedad de tonos pues puedo hacer muchas más cosas entonces estoy muy contenta y emocionada por eso. El día de hoy los voy a probar todos en mi Little More Notebook en mi cuaderno de Little More. Este es un cuaderno que tengo y exclusivamente uso para poner las muestras que tengo de washi tape. Ahora voy a estar haciendo aquí las pruebas de mis plumas pues quiero dedicar este cuaderno solamente a tener un muestruario de los materiales que tengo. Así es que todos los voy a estar poniendo por aquí y sé que va a variar dependiendo el cuaderno que tenga o que esté usando va a variar cómo se ve un poquito la tinta y también pues cómo trata el papel la tinta de las plumas y los marcadores pero pues así puedo ver con que armar los colores y tomar mejores decisiones en cuanto a las paletas y bueno los voy a tener todos en el mismo lugar y no voy a tener que estar probando los todos en mi nuevo cuaderno sino solamente algunos para hacer la prueba de la tinta con el papel y ver que pues no haya ninguna cosa por ahí que yo no pueda usar y que vaya a querer usar. Vamos a empezar y a ver cómo nos va con este super hole de Crayola. Ahorita nada más fuera de cámara hice unas marquitas para ya trazar mi cuadrícula. Cuando hago pruebas de pluma y eso me gusta tener una cuadrícula para ver dónde voy a hacer las pruebas. siempre por lo general hago prueba de pues de llenar todo un cuadrito y luego también hago una prueba en la que veo que tan grueso escribe pues la pluma marcador que estoy probando. Lamentablemente estos marcadores no tienen numeración no sabemos qué colores son solamente pues nosotros les ponemos el color por algo que pues si puede Crayola por ahí nos está escuchando y puede mejorarse lo agradeceríamos mucho. Algunos de nosotros si nos gusta saber cuál es el nombre de los colores que estamos utilizando pues para no perderlos o si se nos olvida también poderlos luego volver a conseguir. Lo que sí les comento es que pues no están a la venta de manera individual así que también por ese lado pues entiendo que no tengan nombre. Como les decía lo que me gusta de Crayola es lo versátiles que son. También la verdad me gusta mucho que cualquiera los puede usar dependiendo de cómo los compres o dónde los consigas pueden también ser bastante accesibles. ¿Te gusta utilizar productos de Crayola? ¿Los has probado? ¿Cuáles son tus favoritos? Déjame por ahí un comentario con tus pensamientos, ideas y recomendaciones. Por ahí te comento que este video no está para nada patrocinado por Crayola pero si quieren por ahí los chicos de Crayola patrocinarme yo estoy más que feliz de ver cómo podemos colaborar juntos. Pero no, todo esto me lo regaló mi esposo y la verdad yo fui feliz cuando recibí todas estas cosas maravillosas que sé que me van a ayudar a inspirarme y a trabajar de una manera mucho más linda y dedicada en mis cuadernos. La verdad que hacer todos estos cuadritos es algo bastante laborioso pero pues bueno, todo sea por el orden y por poderlos tener bien acomodaditos y que no se me olvide dónde va cada uno y cuál pertenece a cuál y todo eso. No siempre soy tan ordenada como quisiera. Mucha gente piensa que soy súper ordenada pero pues bueno, ordenada comparada con qué, ¿verdad? Pero sí, cuando puedo, me gusta tener las cosas acomodadas, hechas de cierta manera. Sí, tengo a veces una idea muy clara de cómo me gusta que las cosas estén, cómo funcionan mejor para mí y cuando es posible, así lo hago, ¿verdad? Y cuando no, se ha aprendido a que por algo las cosas son de diferente manera y hay que apreciarlas también porque eso hace que la vida sea más bella e interesante. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya terminé toda esta cuadrícula, vamos a ver todos estos bellísimos colores que nos brinda Crayola SuperTips. Los puntitos que de repente ves que pongo por ahí es porque estoy tratando de ver, adivinar, comprobar que algunos de estos colores ya los... en los paquetes más pequeños que ya tengo de SuperTips. Aunque ya sé qué tan grueso es el trazo con estos marcadores, como quiera estoy haciendo un trazo delgado, un trazo grueso y luego la muestra de color. Creo que siempre es bueno como quiera tener una referencia. Al parecer los marcadores vienen acomodados en espectro, como un tipo arco iris. Eso la verdad me fascina porque ni planeándolo a lo mejor pude haber yo puesto los colores en tan bonita armonía. Aunque debo decir que sí, siento que algunos no están en el lugar indicado, pero pues simplemente al seguir cómo viene la caja en orden en cuanto a colores, también para mí es más fácil no tomar esa decisión y no ver cómo los acomodo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Yo te sugiero que si estás comenzando, escojas tus colores favoritos. Poco a poco te irás haciendo de mucho material y aquí lo importante es que vayas escogiendo cosas que te funcionan, que te gusta usar y no nada más compres algo por comprarlo. Yo creo que fácil utilicé mi otra cajita de marcadores unos dos años. Entonces ya sé que me gusta utilizarlos en mis cuadernos, ya sé que no me maltratan las hojas, ya sé que puedo sacarles muchísimo provecho y muchos usos. Y no nada más son unos marcadores que son unos marcadores que están refundidos hasta el fondo de mi cajón y que no los utilizo. Lo que sí te digo es que si los ves en oferta, si alguien por ahí te los quiere regalar, pues igual le aprovecha porque son la verdad unos marcadores súper lindos y muy versátiles. Son a base de agua, no te van a manchar todo de una forma espantosa y si te lo manchan, te lavas y ya. Lo que sí, como con todo marcador, hay que tener cuidado de estarlos tapando, no dejarlos abiertos. Y pues bueno, los cuidados esenciales que no les dan todo marcador. Lo que sí, como con todo marcador. Lo que sí, como con todo marcador. Luego voy a ver cuáles realmente corresponden en colores. Tengo estos dos que ya se me acabaron, entonces son la razón, porque los uso bastante. Como son tonos piel, es una de las razones por la que compré un paquete nuevo y pues ya me animé a comprarla de 100 piezas. Este y al parecer son estos dos y luego este color, porque es este. No sé, no sé, este pareciera que no tiene, o no hay igual. Va a estar interesante ver si vienen los mismos o no. Ojalá y sí, porque todos los uso, más aparte por los nuevos que ahora voy a tener. Lo que sí no consideré es que este cuaderno, no sé qué tanta resistencia tenga para marcadores. No va a ser la misma que el cuaderno que uso para mi boy journal, pero pues bueno. Vamos a darle vuelta a la hoja para ver cómo quedó de un lado, para ver cómo quedó del otro y para ya pasar a la siguiente prueba. Por aquí fui por el cuaderno en donde probé por primera vez los Crayola Super Tips. Yo les puse el nombre, no son nombres que vienen ya. Ahora vamos a probar los demás. Voy a dejar los Super Tips de un lado y vamos a ver cómo es los Crayola Alternatives. Como saben, voy a probar las plumas de gel, los marcadores metálicos y los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores metálicos y los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores con doble punta. Voy a probar las plumas de gel, los marcadores con doble punta. Gracias por ver el video. Ahora que ya tenemos la cuadrícula lista, podemos hacer las pruebas. Esas son las piezas que Crayola ofrece como una alternativa para salir de lo convencional. Vienen cuatro piezas, son plumas de gel, son suaves al tacto, tienen secado rápido y la tinta también es lavable. El grosor es de 7 milímetros, vienen con una cosita protectora que hay que quitarla y el trazo debe ser suave. Y pues te puedo decir que sí, se siente bastante suave y es bastante colorido. No te voy a decir que son las mejores plumas que he probado en la vida, pero sí te voy a decir que son de bastante buena calidad. Mira, acabo de escribir, no se están borrando, lo cual es buenísimo. Traje un pesito de papel negro para ver de pura casualidad si sí es que viene negro, hasta el momento no. Mira, acabo de escribir, no se están borrando, lo cual es buenísimo. Entonces, nuevamente Crayola nos está ofreciendo una alternativa para marcadores, en esta ocasión metálicos. Crayola nos dice que no traspasa el papel, lo cual siempre es bueno, que tiene un efecto metálico con una punta delgada. Y que creas trazos uniformes que pueden ser, inclusive sobre superficies oscuras y lisas. Hasta ahorita están funcionando bastante bien. Yo no diría que la punta es delgada, claro, delgada comparada con qué. Y ahora sí, le voy a decir que me gusta mucho esta gama de colores. Y ahora sí, le voy a decir que me gusta mucho esta gama de colores. Si vemos el reverso de la página, vemos que no traspasó el marcador metálico. Lo que sí traspasó un poquito fueron las plumas de gel. Y podemos ver que se ve muy bonito sobre el papel negro. La verdad es que en el papel negro se ven bastante bien. Incluso creo que se ven mejor que en el papel blanco. Lo cual es una sorpresa. También voy a hacer la prueba comparado con otras marcas. Es una lástima que no hayan hecho blanco porque la verdad se ven bastante bien. Al menos a la hora de probarlas, estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! Y ya para comenzar, vamos a ver los marcadores de dominio punta. Como ves, de momento es una gama pequeña, pero seguramente por ahí va a haber más. Lo primero que me doy cuenta es que tienen dos colores por marcador. Entonces no es el mismo color con dos puntas diferentes. Por eso tenemos de un lado el color del marcador delgado y por otro del marcador con punta de pincel. Pensé que iba a tener el mismo color en las dos puntas, pero ese no fue el caso. ¡Qué interesante! Por eso vienen los dos nombres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver, déjenme y me voy a revisar. Realmente aquí en la imagen, pues sí, se ve un arrocino morado. Y nada más dice plumones duales o double-ended markers. Y sí, que dice que son 16 diferentes colores. En este caso, Crayola nos ofrece una infinidad de trazos y estilos. Para salir de lo convencional, experimentar y hacer pruebas para trazar nuestro propio estilo. Entonces nos ofrece con esto distintos trazos, tinta lavable y también no debe de traspasar el papel. Los marca como algo ideal, un marcador ideal para rellenar y detallar. Y pues bueno, con esto llegamos al final del video del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo. En la descripción te voy a dejar los links para comprar todos estos materiales. Y también por ahí me gustaría leer tus opiniones en los comentarios de lo que te enseño el día de hoy. Como te digo, todos estos productos de Crayola me gustan. Es una marca que pues se distingue por hacer productos que son pues de un costo moderado, de una calidad muy muy buena y pues sobre todo confiables. Muchas gracias por acompañarme en la grabación de este video. Aquí puedes ver todo lo que hicimos juntos. Si por ahí te gustó, ojalá y me regales un like. Y si lo que estoy haciendo te está gustando, piensa en suscribirte a mi canal. Con esto me apoyas mucho para poder llegar a más gente. Que tengas una excelente semana y nos vemos muy pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete a mi canal y no olvides suscribirte a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias.